Bueno, ¿cómo andan? Bueno, recién estuve en el panel, soy Carlos Garay, me dicen Chicho, soy parte del staff del Córdoba Hackerspace, y bueno, en esta oportunidad para seguir con la jornada lo tenemos a mi amigo personal que me encanta presentarlo con una charla, el don Emiliano, que va a estar hablando sobre hacking en humano, como yo siempre le digo, esta charla me encanta, así que, Emi, bienvenido, y todo tuyo. Bueno, ¿cómo andan? Estoy saliendo ahí, ¿no? Está muy bien. ¿Me escuchas bien, Chicho? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Chicho, por la presentación, gracias a todos por estar ahí, estuve monitoreando un poquito acá el Twitch, estoy viendo acá que tengo Twitch al lado mío, pero no lo veo como que se mueve, así que me parece raro, hay como más de casi 600 espectadores, así que bueno, muchas gracias, como siempre, ¿no? Por apoyar, ya sea a través de este evento, como el ECO de la tona anterior, y bueno, y la ECO que se viene. Muchas gracias por la invitación, a toda la gente, obviamente, de la ECO y la Cordo de Hacker Space. Muchísimas gracias por todo. Voy a compartir la pantalla, a ver si funciona todo bien. Necesito que me digan si se está viendo pantalla completa. ¿Se está viendo pantalla completa? Ahora sí, Emi. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, arrancamos entonces. Estos son mis datos de contacto, me pueden contactar, ya sea por alguna duda sobre esta charla, como si también dudas en general sobre la temática que vamos a tratar. Tanto mi mail, como mi LinkedIn, Twitter e Instagram. Estos son algunos de los proyectos, y algunos de los podcasts que hacemos y demás. Además, yo soy fundador y socio de BH Group, una empresa que se dedica a ciberseguridad, tanto hacemos que es seguridad ofensiva, defensiva, pero más enfocado en las personas. Más enfocado en lo que es también ingeniería social, concientización y demás. Doy clases, tanto en la UTN como en la UBA, y distintas universidades también privadas. Tengo mi columna en Radiometro, los domingos, columna de ciberseguridad y tecnología, donde tratamos de concientizar semana a semana a la gente. Y por último, quizás algunos de ustedes ya lo escucharon, el que no lo escucharon, los invitamos a que lo escuchen, con Chicho y unos amigos, otros amigos, hacemos Secure Podcast. Un podcast donde tratamos temas enfocados en la seguridad, invitamos a especialistas en cada una de las cosas que vamos tratando, y también, bueno, otros podcasts como Remotamente, donde hacemos entrevistas y contamos historias en hackers y demás. No quiero aburridos. Vamos a empezar por el principio. Esto lo pongo al final, pero me pareció ponerlo al principio un poco mejor. A lo largo de esta charla vamos a ver distintos tipos de metodologías, distintos tipos de herramientas, distintos tipos de tecnologías, y no tan tecnológicas, aplicadas a lo que es la ingeniería social. Es muy importante, obviamente, que lo que estoy haciendo, lo que estamos mostrando, es para ser aplicado en entornos controlados, donde obviamente nos contraten previamente, firmemos contrato de confidencialidad, nos dejen hacer el trabajo, etcétera, y obviamente no usado para el mal, ¿no? Pero voy a nombrar algunas de las cosas que hoy en día se están usando de ingeniería social, y más que nada, cómo nos engañan, ¿sí? Y cómo somos engañados ya hace mucho tiempo, y de aquí para adelante también seguramente por mucho tiempo más. Ahora bien, siempre me gusta arrancar con esta introducción. La otra vez hicimos una charla para Córdoba Hacker Space también. Arrancamos con la misma introducción porque es obligatoriamente, porque obviamente yo no sé quién está del otro lado, si conocen bien los conceptos de ingeniería social, algún tipo de metodología, fases y demás. Por eso me gusta hacer una introducción, y después ya pasar a cosas puntuales. En la charla del día de hoy vamos a mostrar algunas herramientas que todos ustedes pueden utilizar, ya sea para realizar acciones de ingeniería social, como así también de concientización, ¿sí? La ingeniería social es muy potente para realizar acciones y programas de concientización, por eso es muy recomendable utilizarla. Ahora bien, ¿qué es la ingeniería social? Bueno, nosotros nos gusta definir la ingeniería social como una mezcla entre arte y ciencia que tiene como objetivo manipular o influenciar a una persona o grupo de personas. Muchas veces cuando se habla de ingeniería social, se habla como quizás el cuento del tío, ¿sí? O se habla como únicamente el phishing. Bueno, es muchísimo más que eso, y vamos a ver a lo largo de la charla que se puede utilizar un montón de técnicas, herramientas y demás para poder llevar a cabo en forma exitosa este tipo de acciones. Como toda, o sea, como todo lo que nosotros tenemos que llevar a cabo, tenemos que llevar una metodología para poder ser ordenados y poder avanzar sobre firme, y más que nada, para que nuestro trabajo, ¿sí?, sea exitoso, entonces nosotros lo que proponemos es un ciclo de ataque. Ese ciclo de ataque está basado en distintas fases. La recolección de información, el desarrollo de la relación, la explotación y la ejecución para lograr el objetivo. La recolección de información es la fase a la cual hay que dedicarle mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Según Chris Hanagay, por ejemplo, que es una de las máximas autoridades en el mundo de ingeniería social, es el que lleva a cabo la Social Energy Reveal en la DEFCOM, que lamentablemente, entre paréntesis, se suspendió, por lo menos como la tenemos presencialmente. Él dice que necesitamos por lo menos invertir un 60% de nuestro tiempo en lo que es recolección de información. Y es lo que nosotros vamos a invertir también en esta charla, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos llegar a obtener información de distintas fuentes, cómo se puede llegar a procesar, analizar, aplicar un poco de inteligencia y que esa información después me sirva para, por ejemplo, el desarrollo de la relación, ¿sí? El desarrollo de la relación es cuando el ingeniero social toma contacto con la víctima o las víctimas, ya sea en forma remota o en forma presencial, ¿sí? Y generalmente lo que se busca en este caso es tratar de empatizar con la víctima. No siempre, ¿eh? Hay estrategias que pueden llegar a hacer todo lo contrario. Pero generalmente se busca empatizar con las víctimas. Después lo que hacemos es la tercera fase, que es la explotación. Una vez que se logró desarrollar la relación, se explota, se aprovecha de ese desarrollo de la relación, ¿sí? Básicamente lo que se hace es, por ejemplo, no sé, en el caso que damos siempre, el ejemplo que es el más común y más gráfico, hagamos de cuenta que nosotros necesitamos entrar físicamente a una empresa. Entonces, para poder entrar físicamente a la empresa, obviamente, tengo que recolecer información de quién puede llegar a estar en la puerta, un guardia, una persona, un recepcionista, recepcionista, lo que fuera, para poder tratar de entablar una relación, obviamente necesito conocer información previamente. Por eso es tan importante la primer fase de recolección de información. Supongamos que entablamos, y en nuestro caso, la estrategia fue de empatía, bueno, y ganamos empatía como para que un día, solo con saludar a esa persona, nos deje pasar. En ese caso, esa acción sería la de explotar la relación. Y por último, la ejecución para lograr el objetivo, es básicamente cuando el hecho ya es consumado, ya es explotado, y ya está todo el trabajo hecho, digamos, y lo que se trata de hacer en este caso es no levantar sospecha. Ya sea que pase desapercibido el mayor tiempo posible, o quizás no se den cuenta nunca, que fueron como una acción de ingeniería social, obviamente, ¿no? Ahora bien, algo muy interesante que propone Chris Hanna en uno de sus últimos libros, el Design of Human Hacking, segunda edición, es la pirámide de la ingeniería social. Él habla de una pirámide en forma invertida, donde la base de la pirámide, que es la parte más grande, está arriba, y es, fíjense, OSINT e inteligencia. Acá es donde se aplica todo lo que es la obtención de información, en este caso a través de OSINT, que ahora vamos a ver qué es. Después se desarrolla el pretexto, esto es muy importante, en este punto puede ser exitoso o no el ataque de ingeniería social. ¿Cuál es el pretexto por el cual yo voy a tomar contacto con la persona, lo que sería la fase del desarrollo de la relación anterior? Después el plan de ataque, se enumera cuál va a ser el plan de ataque, bien detallado, se ejecuta el ataque, y obviamente después se elabora un reporte con los hallazgos, con evidencias, con recomendaciones, etcétera. En el caso nuestro, que lo vamos a estar usando para el bien, ¿no? En el caso que estén usando ingeniería social para estafar, engañar, obviamente el reporte no está, ¿no? Si no está la ejecución y el éxito o no de ese ataque. Lo que necesito, Chicho, si me vas diciendo, si se va escuchando todo bien. Perfecto. Yo te escucho perfecto. Excelente. Bien, seguimos entonces. OSINT. Habíamos hablado de OSINT. OSINT, en realidad, es un concepto, ¿sí? El cual, sobre el cual uno puede obtener información de fuentes públicas, no publicadas, y la diferencia entre fuente pública y publicada es que la fuente pública es generalmente el mismo origen de la fuente es el que expone esa información, supongamos un blog, una red social, quizás un diario, televisión, revistas, y fuente publicada son esa información que muchas veces es filtrada, ¿sí? Creencial, tarjeta de crédito, etc. Esa información se obtiene, se procesa, se analiza, y por último, ¿sí? Me da un reporte. En este caso, es muy, pero muy importante mantener un orden y mantener una metodología. Nosotros tenemos un canal de Telegram que quizás, bueno, muchos de los que están escuchando ahora están viendo esta charla, es un canal de Telegram que lo pueden buscar como Osinteame Community, Chicho, si podés compartirlo ahí en el chat, buenísimo, si no, después yo lo comparto. Es un canal básicamente en el cual se comparten temas, temáticas de Ingeniería Social y Osinte. Y muchas veces nos encontramos con personas que dicen, bueno, ¿cómo comienzo? Ayúdenme a comenzar, ¿cómo hago para arrancar este mundo de Osinte, Ingeniería Social? Primero que nada, sabiendo bien cuáles son las metodologías que voy a utilizar. No importa, en este caso, las fuentes, en este estadio, las fuentes. Muchas veces se confunde Osinte con tener la mayor cantidad de información posible y empezar a obtener información, obtener información. Bueno, eso no es Osinte, en realidad, ¿sí? Eso está muy lejos de ser Osinte. Esperen que se me fue la pantalla, ahí está, de vuelta. Eso está muy lejos de ser Osinte y es juntar información porque sí. Pero en realidad, si yo no le aplico inteligencia a esa información, no sirve de nada. Para eso, Chicho, decime si se sigue viendo la pantalla porque se me había ido la pantalla completa. Si se está viendo ahí la parte. Se sigue viendo. Perfecto. Bien. Entonces, la fase Osinte, nosotros proponemos, depende del autor, van a poder encontrar seis, siete, cinco fases y demás. A nosotros nos gustan estas seis fases porque nos parecen que están muy bien graficadas y son muy entendibles, digamos, presentándolas de esta manera. La primera fase es la de requisitos. En este caso, vamos a establecer los requisitos, cuál va a ser el objetivo y demás. Todos los preparativos previos a realizar la investigación. Después vamos a definir bien cuáles son las fuentes que voy a utilizar en base a los requisitos. En base, después vamos a ver los selectores. Después, la adquisición en esta tercera fase es donde más se invierte porque obviamente es donde vamos a empezar a obtener, 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 obtener información. Pero siempre con el orden que dijimos y con las fuentes específicas donde vaya a buscar dependiendo cualquier requisito, no cualquier fuente. La cuarta sería procesamiento, donde empezamos a procesar esta información que vamos a obtener. Vamos a empezar a darle un poco de estructura porque imagínense que vamos a estar trayendo información de un montón de fuentes. Entonces, tenemos que darle una estructura y un orden. Y por último, vamos a analizar esa información. Vamos a empezar a descartar los pasos positivos, a dejar los que nos interesa con el objetivo que nos interesa. Una aclaración o sin es utilizado con muchos objetivos, desde investigaciones judiciales hasta marketing, hasta seguridad y demás, en nuestro caso, ingeniería social. Y por último, sería la presentación de inteligencia donde se haría el reporte con el objetivo concreto. Para partir de una investigación, lo más importante que tenemos que tener, o por lo menos lo que tenemos que tener en realidad, es un selector. Un selector o selector de búsqueda se le llama a el dato desde donde voy a partir mi investigación. Puede ser un montón de cosas. Puede ser nombre y apellido, puede ser un alias o un link line, puede ser un mail, una ubicación geográfica, un número de teléfono. Quizás pueden ser selectores más complejos, como por ejemplo videos, fotos, etcétera. No importa cuál sea, sí, me importa que yo sepa desde qué selector tengo. O sea, a mí me encomiendan, por ejemplo, bueno, tenés que hacer un pentes de ingeniería social sobre tal empresa. Lo único que sabés es el nombre de la empresa. Listo, perfecto. Entonces, yo voy a saber que mi selector va a ser el nombre de la empresa o al sumo el dominio de la empresa. Y a partir de ahí, lo que vamos a usar son lo que se llama flujo de trabajo. un flujo de trabajo, los flujos de trabajo fueron desarrollados en su tiempo por Intel Technics, Michael Bassel, Michael Bassel es la máxima autoridad en el mundo de lo que es Ocint. Hasta el año pasado, su sitio inteltechnics.com, fíjense que abajo en el gráfico dice fuente original, podíamos utilizar la misma página para podernos traer IDs de distintas redes sociales, para traer distinta información. Ya desde el año pasado, agosto si no me equivoco, cerró eso según lo que dijo él, fue porque estaba sufriendo muchos ataques de negación de servicio y demás. Pero bueno, dejó abierto para los que pagan su mensualidad o su anualidad, como el nombre quiera, la suscripción, para poder usar esas herramientas. Igualmente se puede conseguir esto, esto está en sus libros, él tiene varios libros y demás. Lo importante es que el flujo de trabajo lo que nos dice es sobre primero, con qué selector partimos, en este caso nombre de usuario, y qué vamos a recorrer. La mayoría de las veces lo que se hace es empezar con un buscador genérico, o sea, empezar con Google, con Bing o con Yandex. Y muchas veces, si no se tiene la metodología, el orden y el concepto de flujo de trabajo, lo que se hace es quedarse ahí, únicamente traer información de Google la máxima que pueda, tratar de estructurarla, procesarla y listo, nada más. Quizás alguna que otra red social y ahí quedamos. Pero en realidad, hay mucho más que eso para hacer. Por ejemplo, buscadores específicos, donde yo pongo un nombre de usuario y me devuelve si existen otras redes o no. Por ejemplo, herramientas, scripts o herramientas online, donde yo puedo probar el nombre de usuario, arroba Gmail, arroba Yahoo, etcétera, para ver si existe ese mail. Chequear, por ejemplo, la base de datos de Javi Pownet para ver si ese mail estuvo en una brecha de seguridad. No para obtener, o sea, no para usar el usuario y contraseña de esa brecha de seguridad, ¿no? Sino, por ejemplo, lo que me da Javi Pownet es decir, tú, por ejemplo, en esa brecha de seguridad en LinkedIn, en Facebook, en Dropbox, etcétera. Entonces, lo que me está haciendo eso, lo que me está abriendo eso es el juego a saber que ese nombre de usuario, además de tener ese mail, ¿sí? Está utilizando, o utilizó en su momento Dropbox, LinkedIn, Yahoo, Facebook, etcétera. Entonces, de esa manera, yo puedo ya armar, preparar un pretexto, ¿sí? Supongamos, no sé, un pretexto donde me contacte con la persona porque, no sé, su cuota de Dropbox se excedió o por una promoción espectacular de un tera a 10 dólares por año o, no sé, el pretexto que se arme. Pero estamos armando un pretexto válido, ¿sí? Porque sabemos que esa persona está utilizando ese servicio. Muchas veces, ahí falla el pretexto mal armado y, obviamente, la obtención de información para poder armar ese pretexto, ¿no? Después, por último, yo puedo comprobar en forma manual, después ahora vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, Twitter, Instagram, incluso Tinder, ¿sí? Si la persona tiene su mail, por ejemplo, asociada a alguno de esos servicios. Todo esto, en el caso del flujo de trabajo este, me va a dar un montón de redes sociales, más que nada. Quizás, si mi objetivo era tratar de conseguir la mayor cantidad de redes sociales de un alias, listo, ahí termina mi objetivo, cierro el reporte, lo entrego a quien sea, y ya está. Dependiendo la cantidad de personas que trabajen en un proyecto de ingeniería social, se puede llegar a dividir esto, ¿sí? Alguien que chequee las redes sociales, otro que chequee la parte financiera, otro que chequee la parte laboral, ¿sí? y cada uno va sumando la información para después dar la inteligencia completa con una mirada, podríamos llamarle 360, a ese informe. Todos estos flujos de trabajo están traducidos en Ciberpatrulla. Julián GL es un colega ya español, el cual también le hicimos una entrevista hace un tiempo en Secure Podcast, mirá la puesta muy buena, o sin Secure Podcast, él hace tiempo que ya está con O-Sync y él, incluso en su página, tiene un montón de fuentes que ustedes pueden consultar, ¿sí? Pueden hacer click directamente, la mayoría son páginas donde alguien consulta algo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Este es un, por ejemplo, un flujo de trabajo que desarrollamos nosotros, lo presentamos en el CSA el año pasado, que es basándonos de un dominio, ¿sí? Como el ejemplo que pusimos anteriormente, donde tenemos que hacer una ejecución de ingeniería social, un trabajo de ingeniería social a una empresa, y lo único que quizás sabemos es el dominio. Entonces lo que hacemos, y le pusimos como concepto CloudInt, inteligencia de la nube, es básicamente partir de un dominio, empezar a chequear desde los buscadores genéricos, específicos, eso siempre va a estar, pero importante, no en un solo buscador, siempre hay que buscar por lo menos en dos fuentes similares, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces busco algo en Google y me da una X cantidad de resultados, busco lo mismo en Bing y me da una X cantidad de resultados, pero generalmente en uno tiene más que en otro, no es que siempre Google tiene más, ¿sí? Sino en Bing en determinados resultados puede llegar a tener más. Es muy importante usar los filtros, ¿sí? La formación Google Doors o también Bing tiene también sus propios y también vamos chequeando lo que es infraestructura, lo que es almacenamiento, documentos, herramientas de gestión, ¿sí? En búsqueda de, ya sea, data leaks, en búsqueda de servicios que estén utilizando y un montón de cosas que muchas veces no se evalúa, pero ahí es donde puede llegar a haber un problema. ¿Chicho, bien? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, perdón, estaba muteado, estaba muteado. Bien, yo cada tanto te voy preguntando porque no me quiero quedar capaz que hablando solo y después que la gente se pierda con... No, no. Bien, dígame si vengo rápido o no, pero me parece que venimos. Bien, vamos a empezar entonces con recolección de información. ¿Quiere tomar agua porque... mucho hablar? Entonces, listo, ya tenemos todo, vamos a empezar la tercera fase de OCI, la parte de empezar a obtener información, ¿sí? La primera fase dentro de la ingeniería social, del ciclo de ingeniería social, de recolección de información. ¿De dónde se puede obtener información? Como hablamos, Open Source Intelligence, obtener información de fuentes abiertas, cualquiera que se les ocurra. Diario de televisión, revistas, redes sociales, servicios de mensajería, de cualquier lado, sí. Una forma atípica cuando trabajo en una empresa, es más allá del subjetrabajo que les recomendamos, es si quiero buscar las personas que trabajan en una empresa, es muy posible que me fije en LinkedIn, ¿no? Si yo en LinkedIn me voy a la parte de chequeo de personas, chequeo de empresas, perdón, y esas personas que trabajan en la empresa, me va a dar un listado bastante grande o no, dependiendo de la empresa y demás. En su gran mayoría, en nuestra experiencia, la mayor parte de las empresas tienen personas que están suscritas a LinkedIn, por lo cual algo se va a poder encontrar. Y en muchos casos, más allá de que ya estoy identificando quién es el nombre y apellido de la persona que después voy a empezar a investigar para ver si es mi objetivo o posible objetivo, también sucede que muchas veces dentro de los posteos o dentro del detalle del trabajo que la persona hace en LinkedIn, se filtra información muy sensible. Nos pasó muchas veces de encontrar, bueno, yo administro servidores, ta, 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 con tal tecnología, tal versión, o sea, ya un montón de información de más, ¿sí? Esa información es muy valiosa, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Ahora bien, podemos utilizar, supongamos que tenemos el dominio, bueno, ya buscamos en LinkedIn, ubicamos las personas, perfecto, después vamos a ver si son personas objetivo para nuestro trabajo o no, no siempre sea el objetivo es el CEO o el gerente de seguridad, el CISO, el CTO o, no sé, la secretaria o el secretario, no, no siempre es eso, ¿sí? Va a depender de lo que encontremos de esa persona y de lo que analicemos, ¿sí? Recordemos que estamos analizando y estamos tratando de hacer un hacking humanos, como le decimos, Humanos, el sistema operativo más vulnerable, pero a la vez más importante que existe. Entonces, segundo paso que podría hacer, podría llegar a empezar a buscar información desde, por ejemplo, páginas como esta, ¿no? Yo le puse, traté de poner mayor cantidad de herramientas sencillas donde ustedes, incluso con un navegador, ya lo pueden utilizar. También una herramienta a describir, a detallar, es IKI y CAI, una herramienta de la cual Ariel, un gran colega amigo, también parte de Coparty, ustedes ponen el mail en la herramienta, en este caso tienen que poner el mail completo de la persona y le van a empezar a poner un montón de información en forma gráfica muy linda, está muy buena de la herramienta y está creciendo cada vez más. IKI, así que la recomiendo. Chicho, si podés postearlo por ahí por el chat, si la gente lo tiene, buenísimo. En este caso, lo que estamos haciendo con esta herramienta hunter.io es poner el dominio, ¿sí? Esto tiene un, es un, la mayoría de este tipo de herramientas tiene un costo a partir de cantidad de búsquedas, ¿sí? O un trial o un freemium, bueno, tienen que ir viendo. En este caso me da, creo que, 50 búsquedas, algo así. Y si no, sin loguearme me da esto, ¿sí? Yo ahí puse lo que puse es google.com y quiero saber cuántos mails conoce hunter.io de arroba google.com. Fíjense que encontró 25.214 resultados, de los cuales me muestra casi todo, generalmente borra una o dos letras, y aparte las fuentes, ¿sí? De dónde lo encontró. O sea, si muestra la fuente de dónde encontró ya puede hacer click e irme directamente a buscar esa información. Entonces, ahí, por ejemplo, rápidamente por lo que veo, esta persona está en Android Glowsers, seguramente esta persona se dedica dentro de Google a lo que es Android, ¿no? O se dedicaba, no importa, eso tenemos que verlo. Pero fíjense que los posteos son bastante recientes, 30 de abril, 29 de abril. Entonces, ahí ya tenemos mails de las personas que trabajan en la empresa objetivo. Otra herramienta también está bastante buena, ¿sí? Es una herramienta que pueden, ya viene en Cali, también la pueden descargar en cualquier distro que utilicen, es The Harvester. Esta herramienta básicamente es, yo le doy un dominio y me va a traer todos los mails que encuentra, ¿sí? Lo que va a hacer es buscar en Google, en Bing, un montón de fuentes y me va a devolver un listado con los mails. Y también me va a devolver, por ejemplo, si encontró documentos, dando vueltas por ahí, un montón de cosas. Se las recomiendo porque está muy buena también. Ahora bien, que yo tenga el mail no significa que sea el correcto o esté activo, ¿no? Entonces, lo que yo necesito hacer es empezar a descartar falsos positivos para no hacer un plan, ¿sí? Enviar, no sé, un phishing, por ejemplo, o un mail que no existe. Entonces, lo que tengo que hacer es chequear antes de enviarlo si existe o no existe. Para eso, lo que podemos llegar a utilizar son herramientas como las que están viendo acá, verify.org, también tiene una parte gratuita y una parte paga. Puedo subir el mail y me va a devolver, por ejemplo, en este caso yo puse mi mail y me devolvió, ok, que es válido. En el caso que no sea válido, me va a devolver, perdón, no lo puse, me va a devolver directamente invalido y en rojo, ¿sí? Entonces, verify.mail.address.org ahí les dejo abajo de cada captura les dejo la URL para que puedan visitarla. Bien. Una vez que ya tengo el mail, que ya comprobé que es el mail, es el correcto, algo interesante para poder comprobar es si existen determinadas redes sociales. ¿sí? Porque después vamos a buscar, también vamos a tratar de buscar el alias y demás, ¿no? Pero mínimamente sí existe. ¿Por qué? Lo mismo. No puedo enviar, por ejemplo, una campaña de phishing diciéndole, no sé, tu contraseña de Facebook se bloqueó si la persona nunca o quizás no está usando o nunca usó Facebook, por ejemplo. Entonces, mínimamente necesito saber si utiliza o utilizó, existe esa cuenta, ¿sí? Con ese mail registrado en una red social. Entonces, sí, acá me estoy viendo, sí, le vamos a compartir las PPD, después quédense tranquilos que esto se sube a se comparte con todos. Entonces, acá lo que hacemos es, fíjense que la URL que está abajo, si yo clic ahí, lo único que tengo que hacer es poner un, una, el mail ahí directamente y me va a devolver, si existe, me va a devolver la imagen de la persona que ahí incluso ya tengo otro selector de búsqueda más, ¿sí? Tengo el nombre completo y tengo una foto, esa foto, después puedo hacer una búsqueda por foto, por ejemplo, en Yandex o por ejemplo, en Bing o bueno, en Google también, ¿no? Un saludo al doctor Ken, Rao, Ariel, muy buena herramienta, ahí la posteo ahí en el chat. Se la recontra, la recomiendo. Bien. Entonces, en el caso que me dé OK, voy a tener una foto, el nombre, apellido, y voy a saber que esa persona está utilizando ese mail para Facebook. o del lado derecho, ¿sí? Vamos a ver que no nos da nada. O sea, básicamente estamos comprobando si existe o no existe en esa cuenta. Después, ¿cómo puedo hacer para ver si esa cuenta existe en Twitter? Bueno, lo mismo, fíjense abajo, voy a hacer de cuenta que restarteo la cuenta, que quiero hacer un password reset, voy a poner el mail y me va a decir, OK, ¿esta es tu cuenta? Sí, ¿sí? O sea, si la pongo obviamente dice mandar mail acá, obviamente, puso con asteriscos y todo, ¿no? Pero si me da una pantalla similar a la izquierda, significa que esa cuenta existe en Twitter. Entonces, ya tengo, sé que la persona está en Facebook, ya tengo su foto, su nombre y apellido completo, sé que la persona existe en Twitter, perfecto, y si no, me va a dar como vemos a la derecha. Y también, podemos llegar a buscar, si tenemos el nombre de usuario, en Tinder, ¿sí? Esta es una de las formas que también Iki busca, por ejemplo, es gotinder.com barra arroba y el nombre usar. Por ejemplo, yo acá, lo que hago es, llego acá y digo, a ver, existe, si existe, me va a dar la foto de la persona, la edad y el nombre de esa persona. Si no existe, me va a decir que es si quiero buscar a alguien más, ¿no? Pero ya sé, por ejemplo, si esa persona existe. Puede ser que ese alias, ¿sí? Ahí estoy viendo como descarto falso positivo, bueno, puede ser que ese alias no sea el mismo alias, o sea, está usando el mismo alias en Tinder, pero no es la persona que estoy buscando, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente, después lo voy a descartar. Esto lo hago en la fase, descartar falso positivos, lo hago en la fase de procesamiento y en la fase de análisis, ¿sí? O sea, acá lo que estoy haciendo estoy en la tercera fase que es recolección. Estamos hablando de la fase O-SIN, metodología O-SIN. Bien. Venimos, Chicho. Perfecto. Y te voy a dar el dato, pero, bien. Excelente. Te desmuteaste rápido. Muy bien, Chicho. Twitter. Supongamos que tenemos la cuenta de Twitter de una persona, ¿sí? Ya sabemos que está, que es Twitter, bien. Twitter, yo pongo Twitter porque es una de las más fáciles porque como Twitter comparte información para los desarrolladores, es muy amplio, ¿sí? Hace un tiempo era muy fácil sacar una API de Twitter, era cuestión de llenar nuevos datos y te la daban. Hoy en día tenés que comprobar realmente que sos un desarrollador y que querés esa API para desarrollar. Pero no es más que tener una página donde referenciar cuál es tu página como desarrollador y completar los campos. Una vez que te da la API, ya podés empezar a consultar, ¿sí? Si no tenés la API, no importa, existen herramientas como Creepy, las que están viendo ahí, es una herramienta que también se las recomiendo, está muy buena, la cual yo puedo poner, puedo comenzar un proyecto ya sea por un nombre de la persona o por una locación. En este caso, lo que estoy haciendo, estoy analizando los tweets de Steve Bosniak, ¿sí? El cofundador de Apple. ¿Por qué analizo de él? Porque vive viajando por todo el mundo, tiene la geolocalización activada y no le importa mucho compartir su vida pública, barra privada, barra profesional. Entonces, es un muy buen ejemplo, ¿no? Fíjense, yo lo que hice fue, lo único que hice fue agregar un nuevo proyecto y decir que arroba Steve Bosch es mi objetivo, nada más que eso. fíjense que me está dando, si miran ahí abajo, ¿sí? Abajo donde dice 33, me está dando que estuvo en Argentina y si yo me acercaba a Argentina me dijo que estuvo en Ushuaia, ¿sí? Estuvo en Ushuaia hace un par de años, hace tres años, dos años y medio, más o menos, cerca de Navidad y si yo hacía click sobre ese tweet en el mismo mapa, me va a llevar directamente al tweet de Steve Bosch, ¿sí? Donde dice en este caso que llegó desde 6 a Ushuaia con fecha a tal hora, él tiene una obsesión por cada vez que baja de un avión en un aeropuerto, al toque, chequea, lo hace con Forsberg y dice, estoy acá, estoy acá y todo eso lo va compartiendo con Twitter, entonces, bueno, lo pueden chequear correctamente, ¿no? Bien, ahora bien, supongamos que necesitamos también analizar si la persona, ¿dónde vive la persona? ¿sí? Porque más allá de o dónde trabaja en el caso de que no sepa dónde trabaja, dice, por ejemplo, mi selector de búsqueda es el Twitter, en el caso de Steve Boniac, arroba Steve Bosch, W-O-Z. Bueno, lo que voy a hacer es, si se fijaron en el mapa anterior, tengo un montón de tweets por todos lados, pero, en Estados Unidos, ¿sí? En la costa oeste, tengo 1918 tweets. Entonces, yo me imagino que ahí puede llegar a vivir la persona, donde más tweets genera, ¿no? Me voy acercando, me acerco, y fíjense ahora, les voy a poner una grabación que hice hace un rato sobre cómo funciona, cómo me puedo ir acercando hasta el punto donde tenga una zona roja de generación de tweets, en este caso, ¿sí? Y posiblemente sea la casa. Se acerca, se acerca, voy descartando, voy descartando, y voy viendo que hay una zona donde, cerca de San José, donde hay 326 tweets en los gatos. Bueno, ahí estamos donde mayor cantidad de tweets hace esa persona. después se puede analizar y descartar, se puede descargar un archivo y demás, y se puede escanear por separado, ¿no? Esta herramienta se llama Creepy, arriba a la izquierda fíjense que dice C-R-E-E-P-Y-A. Creepy, exactamente, muchas gracias por compartir, chico. Sí, lo que pasa es lo tapa el coso de ECO, el logo de ECO. Bien, bien, bien. Ahí lo compartimos. Perfecto, muchas gracias. Bien, ahora fíjense, yo hago un clic sobre ese tweet que descubrí y veo que en la misma locación hay un montón de otros tweets, no únicamente uno solo. Por lo cual, si la persona generó muchos tweets y en una misma locación genera un montón o sea la mayoría, es muy posible que ese sea la casa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con StreamView, mismo ya lo que Creepy tiene incorporado el mapa, por lo cual lo puedo ver, pero en este caso yo lo puse por separado. Me voy a StreamView, me voy con, perdón, con Maps, ¿sí? Veo la foto satelital, fíjense, pedacito de casa que tiene el muchacho y con Google Earth puedo recorrer como en 3D, digamos, ¿sí? La casa, una, fíjense que ahí estoy viendo también el auto que tiene, tiene una hammer amarilla. Otro selector de búsqueda más, ¿sí? O por lo menos otro indicio para poder hacer un pretexto. No sé, tenés que realizar el service de tu hammer. Y lo miran ahora, yo no puse la foto nueva, esto fue la foto de hace un tiempo, pero si ven la foto ahora hay otra foto nueva y hay un Tesla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos viendo un montón de cosas, ¿sí? Bien. Hábitos. Ahora pasamos a la parte de hábitos de la persona. Es muy importante también saber, ¿sí? Los hábitos de la persona. Recuerden que, de vuelta, ¿no? Estamos invirtiendo por lo menos un 60% de nuestro tiempo en obtener la mayor cantidad de información posible de una persona, de un grupo de personas, dependiendo cuál sea el objetivo de nuestro trabajo de ingeniería social. Es acá donde hay que invertir la mayor cantidad de tiempo. Yo no puedo enviar ni siquiera un mensaje o llamar si no sé los hábitos de la persona. No sé si la persona se acuesta muy tarde, se levanta muy temprano, si tiene horarios rotativos, si trabaja a relación de dependencia, no sé eso. Entonces, lo que puedo llegar a hacer es empezar con algunas herramientas a tratar de estudiar un poco los hábitos de esa persona. En este caso, lo que estamos viendo acá es una herramienta que se llama WhatsPy, no le puse abajo, discúlpeme, se llama WhatsPy, después la vamos a compartir, o antes de subir el PDF, las voy a agregar. Esta herramienta básicamente lo que hace es un script que en realidad quedó desatendido, pero todavía está funcionando, lo pueden encontrar en el Kitsploit, donde yo cargo, tengo que tener un número de teléfono, ¿bien? Porque va a emular como que fuera un teléfono el que está chequeando los perfiles. Entonces, yo cargo en el archivo de configuración, cargo el teléfono, mi teléfono, me va a llegar a mi teléfono físico, el SMS o la llamada para validar si Whatsapp y a partir de ahí ya queda activado. Y yo digo, bueno, a ver, quiero por ejemplo seguir el teléfono de X personas, porque tengo un número de teléfono, como selector o porque es que lo encontré, lo que fuera, no importa. Y va a empezar a dejar guardadas las fotos de perfil de la persona, va a dejar guardadas los estados, el estado, y lo más importante, la conexión que tuvo la persona. ¿Por qué digo lo más importante? Porque ustedes, esto se va a ubicar en un timeline y como lo están viendo ahí, fíjense que está faltando algo, ¿sí? Ahí, en ese pedacito, y justamente es el tiempo en que la persona no estuvo online. Para que se den una idea, en nuestra región, chequeamos el celular unas 200, 225 veces por día, ¿no? Eso lo hablamos justamente en la charla de Córdoba, de Córdoba Hacker, a través de esto. Bueno, de ese 200, 225 veces por día, seguramente la mayoría pasamos por WhatsApp. Todos nosotros, o por lo menos casi todos nosotros, utilizamos WhatsApp. Por lo cual, podría estar en casi forma fidedigna que si esa persona durante un día X utiliza, está online durante tanto tiempo y de repente no está online, en este caso a la noche, es muy posible que ese horario sea el horario en que esté durmiendo esa persona. Obviamente, esto no vale chequear un solo día, hay que chequearlo por lo menos varias semanas o varios días, dependiendo cuál sea el objetivo, ¿no? Generalmente, a la quinta semana se vuelven a repetir los hábitos. Si supongamos que una persona trabaja con horarios rotativos, bueno, si lo chequeo una semana no me va a servir porque seguramente la otra semana va a trabajar en otro horario. Ahora, si lo chequeo durante cinco semanas, seguramente se va a volver a repetir ese hábito y voy a poder sacar cuál es la repetición, ¿sí? En este caso, el hábito, el trabajo de la persona. Otra herramienta que puedo utilizar es una herramienta, ¿sí? Que se llama Foller.me No sé si se ve porque por ahí lo tapa el logo de la eco. Foller, F-O-L-L-E-R.me Que es una herramienta donde yo pongo el nombre, el apellido o el mail, en este caso el arroba Emilia Nox, mi Twitter y me va a devolver un montón de información referente a mi Twitter, me hace un análisis de Twitter, pero algo que me interesó para los hábitos es que abajo de todo me dice cuál es la tendencia a dormir de esta persona. Esto está obviamente en UTC cero, o sea, hay que restarle menos tres en nuestro caso, por lo cual yo puedo contemplar esto con lo anterior y puedo sacar casi exacto o casi aseguro cuando esa persona está dormiendo. ¿Por qué me interesa saber cuándo la persona duerme en este caso? Porque hay un montón de tipos de ataques quizás no va a estar a nuestro alcance, pero es importante saberlo, ya sea para un programa de concientización y por qué no tienen que exponer tanto a las personas. En el caso de WhatsApp, por ejemplo, configurar la privacidad, en el caso de Twitter, bueno, mucho no se puede hacer en Twitter, pero bueno, en el caso de WhatsApp, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces los ataques a las cuentas de las personas no suceden cuando las personas están despiertas trabajando, o con la pantalla en frente. Sucede con las personas que están distraídas, están de viaje, están en un avión, están durmiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos aparezca que alguien entró de Hong Kong, si no fuimos nosotros para que se te la clave, bueno, ya va a ser tarde. Y ahora bien, es muy, pero muy importante el poder de la observación. No todo es tecnología, no todo son scripts o herramientas que me traen información y ya, digamos, sino que hay mucho de observación. Por ejemplo, poder observar los tatuajes, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, tatuajes, en este caso puse a River, primero, no sé por qué, pero bueno, miramos tatuajes, por ejemplo, de las personas, es muy posible que, obviamente, que ese tatuaje lo represente. Es muy posible que tengan, en el caso de los jugadores de fútbol, muchos se tatúan, por ejemplo, el nombre, perdón, la fecha de nacimiento y nombre de sus hijos, se puede también tener tendencias en lo que es religión y demás, ¿sí? Fíjense, acá nuestro amigo Benedetto, que tiene tatuajes, cada una de sus piernas, cada uno de sus hijos, ¿sí? A la derecha Felipe y a la izquierda Elena. Felipe y Elena, los hijos de Benedetto. Y también, existen significados de tatuajes, ¿sí? Un tatuaje, por ejemplo, una calavera, con una rosa, con, bueno, obviamente, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos tiene un significado, ¿sí? Es esa imagen. Bueno, hay una página que se llama tatuarte.org barra tatuajes, donde, en general, pueden buscar y decir, bueno, a ver, ¿qué significado tiene el tatuaje de la calavera? De esa manera, lo que básicamente estoy haciendo es perfilando a esa persona, ¿sí? Estoy viendo por qué se hizo eso, ¿sí? Por ejemplo, si ven Benedetto, tenía un escorpión tatuado antes ahí, ¿sí? Eso, bueno, en los trainings de Ossin, en la ECO, lo explicamos siempre. Tenía un tatuaje y de repente se tatúa una calavera con una rosa, con un rosario, ¿sí? Bueno, algo pasó, algo seguramente pasó ahí, bueno, habría que investigar eso. Y esta frase me gusta mucho, ojos que no ven, ¿cómo lo completan? El que no vio la charla anterior, ¿no? Porque esto lo había puesto en la charla anterior. Ojos que no ven, corazón que no sientes, sería, ¿no? Bueno, en realidad redes sociales que te lo cuentan. ¿Cómo, qué cantidad de este tipo de cosas estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Y más en esta cuarentena. Las personas regalando su información, empresas regalando su información, nombre, apellido, la cara, obviamente, el fondo de la oficina, en este caso, de la casa, en muchos casos con sus hijos, o sea, toda esta información es oro en polvo para los ingenieros sociales, ¿sí? Es oro en polvo, no hay que hacer esto, o sea, esto es muy importante que se concientice a las personas sobre esto. Ya conocemos, ¿no? El caso del primer ministro de Inglaterra, el cual dijo, acá, unido con el gabinete, lo que fuera, y posteó su meeting Zoom, que después de esto, Zoom sacó el ID, ¿sí? Por ejemplo, esto, mirá, esto es un de Bélgica, si no me equivoco, lo mismo, ¿sí? Dice, acá, reunido con el gabinete, papapapá, miren lo que tenía, el que está abajo la izquierda. ID, el Zoom y la password para entrar, o sea, increíble, y aparte lo hizo en tiempo real, en el momento que estaba haciendo lo hizo, o sea, cualquiera se podría haber sumado a eso, ¿no? No únicamente los Zoom Bomber que entran, obviamente, cuando no hay clave, ¿no? Y también tenemos gente mostrando cosas y mostrando sus logros, que está perfecto, no digo que no, pero pueden hacer una captura únicamente mostrarnos el enlace donde se referencia a la certificación que sacó, no hacer una foto de la computadora entera, ¿no? Porque fíjense que me da bastante información, ¿no? En este caso fue nuestra amiga Shakira, pero fíjense acá, miren la cantidad de información que me está dando para desarrollar un buen pretexto. Me está diciendo que utiliza Zoom, que utiliza WhatsApp Web, que utiliza Chrome, que obviamente tiene una Mac, ¿sí? Este modelo de Mac que tiene algunas actualizaciones ahí pendientes si lo ven a la izquierda, ¿sí? En la parte del App Store. O sea, un montón de cosas me está dando. ¿Y cuántas veces vieron esto, ¿no? Estados, cuántas veces vieron esto dando vueltas por ahí, che, Colombia ya voy. Ahí básicamente le estás diciendo a la persona, che, mira, por ocho o nueve horas no voy a estar disponible, no voy a poder acceder a ninguna de mis cuentas. Así que dale tranquilo, pegale con todo lo que quieras que tenés ocho o nueve horas disponible. Bueno, a todas estas personas les llamamos los Hanseligletes digitales. Estas personas que van dejando su miguita de pan digital por todo el mundo y juntando y juntando y juntando eso ya sabemos hasta incluso donde vive, donde trabaja, etc. Y ya entrando sobre el final donde vamos a mostrar un par de ataques específicos, no hay que descartar los objetivos satélites. Muchas veces cuando el objetivo es alguien en concreto es posible que esa persona no utilice tanto las redes o no esté tan expuesto en internet. Entonces es difícil encontrar información. Pero siempre todos tenemos nuestros hijos, hermanos, parientes, vecinos que les gusta mostrar mucho o demasiado. Para eso se puede utilizar un montón de herramientas, se puede utilizar Creepy también. Yo les había dicho que Creepy podemos tener dos disparadores. Podemos tener el arroba, el usuario de red social o la locación. En este caso lo que hice fue buscar por locación Córdoba, por ejemplo, y decirme, bueno, traeme los últimos 300 tweets que hubieron en esta locación. Si esa persona tenía la geolocalización activada, bueno, es muy posible que sea exactamente el lugar donde lo tuitearon. Fíjense. Tenemos 10 minutos. Bueno, empezamos un poquito más tarde. Vamos redondiendo. Bueno, vamos, miren. Le voy a mostrar rápidamente cómo funcionaría Creepy por geolocalización. Lo que está haciendo ahí es diciendo, bueno, estoy poniendo acá en este punto quiero que me traigas todos los tweets que se hicieron. Voy acercando, me acerco, me acerco, me acerco. En muchos casos vas a geolocalizar en el mismo lugar de distintas personas. Eso significa que la persona quizás hashtaguió que estaba ahí. Pero en otros casos me identifica un equivocamente el lugar. Eso significa que la persona tiene la geolocalización activada. Y la información está exactamente en ese lugar. Fíjense. Esto fue un ejemplo, ¿no? Me fui a un lugar de Córdoba, vi que esa persona había hecho tres tweets, promoviendo unos tapabocas, desde yo. Fíjense que la imagen que tienen a la derecha van a tener el loguito de Twitter, que uno lo hizo de un lugar y otro en otro. O sea, en la misma casa. Esa seguramente es la casa de donde la persona está tuiteando. ¿Sí? Y quizás si mi objetivo satélite es el vecino, bueno, yo sé que esa persona tiene la geolocalización activada y seguramente da un montón de información. Y es muy, pero muy importante también, conocer el entorno. ¿Sí? Hay que conocer el entorno. O sea, esto desde X-Men, la película X-Men, donde decía que Villages en la Argentina era así, ¿no? Obviamente, muy lejos de ser así Villages en los que lo conocen, ¿no? Si no, tenemos mar y es totalmente plano. Bueno, no podemos hablar de una forma o no podemos tener un pretexto X que quizás es muy distante de la realidad. Por eso es muy importante conocer el entorno de los objetivos. Para conocer el entorno se puede buscar en diarios locales. Esta página, por ejemplo, si yo me posiciono, me geoposiciono, me va a decir los diarios que hay en forma local. ¿Sí? Ahí puedo saber, por ejemplo, noticias, publicidades, comercios, etcétera. Puedo, por ejemplo, buscar radios. Esta página, yo agarro, me posiciono en un lugar y me trae todas las radios. ¿Sí? Y puedo empezar a escuchar la radio local hasta incluso de un pueblo específico. Puedo también buscar, por ejemplo, este tipo de herramientas que se está dando ahora en la cuarentena, donde busco un lugar, una dirección específica y me traen todos los comercios que hay alrededor. ¿Sí? Quizás pueda servir, llegar a servir como pretexto, promoción, lo que fuera. Y también puedo utilizar para, una vez que ya tengo la locación, utilizar todo en una sola pantalla y no tener que andar saltando de pantalla en pantalla. Hay una página que se llama datamageworld.com que es básicamente, me va a mostrar StribView por un lado, el satélite por otro lado de Maps y el mapa común en el mismo lugar. Yo puedo usar cualquiera de los tres y los tres se mueven al mismo tiempo. Entonces, en una sola pantalla puedo tener esa evidencia sin tener que andar utilizando las tres cosas por separados. Che, hay varias preguntas, así que... Hacemos final. Dale, sí, para ir redondeando y poder llegar a las preguntas. Vayan, ya estamos llegando al final. Vayan preparándose, si no tienen auriculares puestos, por favor que se los ponga o que consiga porque vamos a hacer ahora un ejemplito que va a estar bueno. Principales amenazas, phishing, una de las principales amenazas hoy en día, obviamente, estamos viendo los famosos coronavivos, como le decimos nosotros, que están utilizando excusas como el cobro del IFE o como que un supermercado hace propaganda o lo que fuera, publicidad, envían phishing, la suplantación de identidad generalmente a través del mail, se puede dar a través del whatsapp, a través de telegram, a través de redes sociales. Uso de credenciales robadas, se está dando mucho lo que es el sexto orción falsa en este contexto de cuarentena en el cual se envía y dice tengo tu clave, tu clave es tal, ¿cómo sé tu clave? porque tuve control a tu equipo, grabé tu pantalla, tu tecla, y sé que incluso estás viendo videos pornográficos de memoria. Bueno, si no me pagas tanta plata en Bitcoin, lo voy a publicar. Bueno, esa información, en realidad, la sacaron de estas famosas filtraciones, Collection One, por ejemplo, la cual se dio a principio del año pasado con casi 773 millones y contraseñas. Está dispuesta en la Dark, ahí sí, en la Dark Onion, uno pone el mail, pone el dominio y me trae todos los usuarios y contraseñas que fueron expuestos en ese tipo de brecha de seguridad. Entonces, es muy fácil conseguirlo y también es importante que ustedes también lo tengan en cuenta para hacer el primer barrido, no obviamente para entrar a las cuentas porque eso obviamente es ilegal, sino para prevenir a las empresas de que este tipo de información está expuesta, ¿no? Entonces, bien, les recomiendo acá en mi columna, una de mis columnas donde hablo de sextorsión falso y explico este tipo de cosas. Y ahora sí, ya para ir cerrando, vamos a ataques remotos, Spear Phishing. Acá rápidamente les voy a mostrar una herramienta que se llama Shellfish, que van a ver qué fácil desde cualquier computadora sin tener conexión directamente a Internet, o sea, sin necesitar de exponer mi computadora a Internet, puedo crear un phishing rápidamente, miren. Me descargo el Shellfish de GitHub, hago un clon, ya tengo esto, hago un bash Shellfish, me va a decir, puedo hacer tu pretexto, Instagram, Facebook, Snapchat, y, bueno, le puse que sea Instagram, perfecto. Y después me va a decir, ¿qué quieres usar para salir afuera, para que la gente pueda alcanzarte? ¿El servicio de Negro o el servicio de Cerveo.net? Le dije Negro. Esta herramienta básicamente me crea un subdominio dentro de Negro con un certificado y redirige todo lo que vaya ahí a mi computadora, por más que esté atrás de 500 routers, no importa. Lo que hice ahí fue copiar la URL que me dio, esta es la URL que recibiría la víctima, ¿sí? Y fíjense que rápidamente me redirecciona al sitio similar a Instagram, mi pretexto fue de Instagram en este caso, y le da a la víctima para poder ingresar. Fíjense que ya me está dando igual, ya con solo que ingrese sin poner nada, me está dando la IP, la provincia, la locación, el user age, un montón de cosas. Si pongo el usuario y contraseña, me redirige a Instagram, ¿de verdad? ¿Sí? Por lo cual quizás el usuario se cree que le erró la contraseña, pero a la vez deja el usuario y contraseña en evidencia del lado del atacante. Y después, por otro lado, tenemos ataques remotos como Vigin, por ejemplo, que es también su planta de identidad con un pretexto específico impersonando a alguien a través del teléfono, como por ejemplo el CTF que hicimos el año pasado en la ECO, ¿sí? Donde las personas se anotaban, subían, previamente nos habían pasado cuáles eran los objetivos, tenían un pretexto armado para tratar de obtener información. Cuanto más información tenían, se les iba dando un puntaje y bueno, hubo tres ganadores y demás, ¿no? Estén preparados porque en breve vamos a estar haciendo un CTF totalmente renovado por el contexto actual y va a involucrar no únicamente la ECO, sino previo a la ECO. Así que estén atentos porque va a estar muy bueno este CTF, espero que participe la mayoría. es importante saber que si yo estoy hablando con alguien haciendo un bichín, es importante el entorno, ¿no? Yo no puedo decir che, mirá, bueno, te estoy llamando a una oficina de un call center, tengo una promoción, si atrás está todo silencioso, si nosotros sabemos que en el call center siempre hay ruido, ¿sí? O no, che, mirá, te estoy llamando desde, no sé, estoy atascado en un, en tráfico, bueno, si no hay ruido de tráfico es de mentira eso, ¿sí? Entonces, para eso existen lo que llaman los bancos de sonidos, el HOMSONG, por ejemplo, que incluso tiene varios sonidos gratuitos, en los cuales yo puedo darle un play y poner un, de fondo, un sonido X. Bien. Y ahora sí, para cerrar, pónganse los auriculares en el que no lo tengan, y le voy pidiendo ahí al operador si puede preparar el primer video. Vamos a ver lo que se viene. ¿Qué se viene en ingeniería social? Dale, da un cachito, se vienen muchas cosas, por ejemplo, el sonido 8E. Dale play, operador. Es importante que no se ve 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 Operador, ¿pudiste compartirlo? Ah, está bien, no, no, pero yo quiero que escuchen el sonido nada más. ¿Ya pasaron los 30 segundos? Bien, no, eso, yo quería eso, yo quería el video. Bien, ¿se escuchó el video? ¿Se escuchó el efecto? Sí, sí, está muy bueno. Eso quería que escuchen, el efecto. Esto es lo que se puede hacer con las próximas cosas que vamos a incorporar en la ingeniería social. O sea, nos gusta utilizar el concepto del 8D en sonido, que básicamente es un efecto envolvente, donde yo puedo decir que el sonido está abajo, está arriba, está a la izquierda, está atrás, ¿sí? Y si la persona, esto mismo, imagínense esto mismo con un digi, ¿sí? Donde llama a una persona o lo que fuera, las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿sí? Se puede llegar a, por ejemplo, inducir distracción, ¿sí? A inducir, por ejemplo, si quisiera, empatía, algún sonido que la persona lo haga recordar y le traiga un momento emotivo, un montón de cosas. Vamos con el segundo, por favor. Avísame. Escuchen este bien, ¿eh? Presten atención. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está, ¿no? Ya pasó los golpes, sí Sí, ahí están diciéndole el golpe No, 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 están hablando Bueno, seguramente la mayoría de ustedes se asustó A mí me pasó lo mismo cuando lo escuché Estaba justo, me tocó Estaba en la cocina ahí preparando las cosas Me lo pongo a escuchar Y de repente golpean, me lo saco pero asustado Porque encima era de noche O sea, es increíble el sonido 8D Hay herramientas, después les voy a compartir un video De un youtuber ahí dando vueltas Que te da herramientas para poder Generar el sonido 8D en base A la fuente que vos quieras O sea, cualquier fuente que vos tengas podés llegar a generar un sonido 8D Le decís, quiero que esté arriba, quiero que esté abajo Quiero que esté la derecha, la izquierda Y así va a quedar, así que bueno, eso es lo que se viene Y lo último, y ya cerramos y vamos Con las preguntas un par de minutos Se viene también lo que es inteligencia artificial Aplicado a las videoconferencias Imagínense que ustedes pueden entrar A una videoconferencia pero con la cara de otra persona ¿Sí? Yo en un momento postee Entrando a la cara de, por ejemplo De Elon Musk Bueno, yo estuve probando Lo que sí esta herramienta También después les voy a compartir Es una herramienta, Avatarify se llama Es una herramienta que necesita mucha potencia Esta era una computadora que me dio Asus en su momento Para probar un Core i9 con 32 GB de RAM Y disco de estado sólido entera O sea, y una plaga de video gigantesca Che, Emi, necesitamos cerrar acá Ya se nos está pasando el tiempo Las preguntas las vamos a necesitar Que las contestes directamente por Twitch Dale, dale, dale Porque así le damos pase a los demás Listo, ahí dejo el video Ahí está en la videoconferencia básicamente Bueno, contesto preguntas Por Twitch Consideraciones, NDA siempre La carta blanca para salir de la cárcel Que básicamente tengo que tenerla como ingeniero social Si me llegan a agarrar Esas dos cosas también las puedo contestar Y puedo profundizar Pero es importante tener una idea De un contrato firmado siempre Y siempre saber que la ética está delante del hacking Muchísimas gracias Bueno, seguimos para la próxima charla En unos minutos Muchísimas gracias a todos